¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Para esta oportunidad quiero hacerles un bonito efecto de magia pero no creo que con polo no se ve bien así que espérense un ratito Bueno, creo que así está mejor Como eso es suficiente, nos vemos en el próximo repito Muchas gracias, gracias por todo Gracias